Te veo de lejos Bailando con tus amigas sin miedo del montón Y no me la creo De la nada tu silueta se iluminó Acércate a mí Lo único que quiero es saber de ti Así que cuéntame Déjame conocerte Yo ya quiero tenerte Y mañana volverá Solo dame un chance para convencerte Déjame conocerte Yo ya quiero tenerte Y mañana volverá a verte Solo dame un chance para convencerte De la primera vez que tú me miraste a mí Sabía que no hay otra que se compare a ti Esto que yo siento no es normal Tú me transportas a otra realidad Ay baby, ¿qué le hiciste a mi pana? Si te sigue mirando y son las tres de la mañana Y él aún pensando de la noche está temprana De ti él me va a hablar toda la semana Y dice que no hay otro igual que como tú No hay más Que lo tiene enviciado con tu forma criminal En la pista tiene mucho fan sin ser artista Pero ponlo de primero en tu lista Atrévetete Que él se vuelve loco cada vez que te ve Yo sé que tú quieres con él No puedes esconderlo bien que juntos se ve Déjame conocerte Yo ya quiero tenerte Y mañana volverá a verte Solo dame un chance para convencerte Déjame conocerte Yo ya quiero tenerte Y mañana volverá a verte Solo dame un chance para convencerte Sabía que te iba a encontrar Y te tuve que buscar Pero no me voy a conformar Con hablarte Yo sé que ahora somos dos extraños Si tú me permites eso lo arreglamos Pongámonos en contacto Esta noche por nosotros brindamos Ey, ey No necesitas olla ni diamante Solo con decencia tú te ves brillante Seguramente te lo han dicho antes Pero parece una obra de arte Una Mona Lisa con flow parece modelo Pero si negoco con tan buen gusto Y sentido del humor Imposible que no Llamará mi atención Y yo soy testigo Que él no es ningún farsante Hazle caso y ve pa'lante Sé que contigo Él va a ser un estudiante Para que le enseñes cómo amarte Tú lo tienes bocado y vuelto loco Sé que tienes futuro y yo nunca me equivoco Ahora te eligió Y anti puso su foco Y se enfocó en lo poco que te loco A mirados de tu rostro Se alborotas y te toca Que tú quieres se desnota Si lo miras lo provoca Así que no te hagas la loca Dale la suerte de complacerte Déjame conocerte Yo ya quiero tenerte Y mañana volver a verte Solo dame un chance para convencerte Déjame conocerte Y hoy ya quiero tenerte Y mañana volver a verte Solo dame un chance para convencerte Fungo Fungo Va